Estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Se los presentaré a continuación en nuestro clip informativo del lunes 28 de octubre. Bienvenidos. Al interior de esta evanistería, ubicada en la calle 13 con carrera 12 del barrio San Joaquín, fue hallado sin vida Blayner Camacho Nieves, de 30 años, conocido cariñosamente como Pepito, empleado del local, quien presentaba varias contusiones en su cuerpo. La víctima, al parecer, se encontraba bajo los efectos del alcohol, tirado en la terraza del lugar, pero sus compañeros lo ingresaron para que descansara al interior de la evanistería. Solo mediante los resultados de la necropsia, se conocerán las verdaderas causas del deceso. Un hombre identificado como Luis Miguel González, de 31 años, falleció tras un fuerte accidente de tránsito en el barrio Los Fundadores de Valledupar. La víctima, quien tenía discapacidad auditiva, fue arrollado por una motocicleta mientras se desplazaba en su bicicleta. El motociclista, al parecer, invadió el carril contrario, impactando a González según la hipótesis planteada. Venía por su vía donde él le pertenecía. El niño, a pesar de todo, él sabía las vías que él le tocaba. Venía en la vía donde él le pertenecía. Y el muchacho venía a bombas, venía a bombas, bombas. El niño, güey, que detuvo la moto, eso fue mortal. El niño de ahí voló a tres cuadras. Tras los recientes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el Frente 19 de la FARC, en la vereda Hondo del Río, ubicada en el corregimiento Laguna de los Indios, en zona rural del municipio de La Paz Cesar, las autoridades han implementado un plan de reforzamiento de seguridad con un despliegue de patrullaje militar en la zona para garantizar la protección de la ciudadanía. Un líder de víctimas del conflicto armado del Departamento del Cesar, resultó ileso tras sufrir un atentado al interior del edificio donde reside al norte de Valledupar. Lo que pasó el sábado proviene de mi labor como representante de víctimas, porque no tengo problemas con nadie, soy una persona muy sana, el que me conoce sabe que no tengo enemigos, entonces siento que eso puede venir de ahí, pero bueno. En hechos aislados y en menos de 24 horas, dos personas fueron asesinadas en Aguachica Sur del Cesar. En el más reciente caso, un hombre conocido como Carro Loco, fue asesinado en el barrio El Cruce de varios disparos, propinados por dos sujetos en una moto. El segundo caso corresponde al asesinato de John Coronel Muñoz, de 18 años, en el barrio Villa Elisa, por parte de dos sujetos que le dispararon sin mediar palabra. Un hombre de 31 años, natural de Venezuela, identificado como Jerinson Morillo Ramírez, se debate entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos de Valledupar, tras ser baleado en la cabeza la noche del sábado en el barrio El Carmen. Según testigos, uno de los dos sicarios, que se desplazaba en una motocicleta de alto cilindraje, se bajó y le disparó sin mediar palabra. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, participó como panelista en un conversatorio de la CO16, donde destacó la importancia del liderazgo femenino en la conservación y gestión de la biodiversidad. Un soldado profesional, identificado como William Estrada Cardona, fallado sin vida en Aguachica, sur del Cesar. De acuerdo con el reporte policial, el militar se habría suicidado mediante la modalidad de ahorcamiento. Las autoridades avanzan en la investigación de este caso. El torneo Iluminando el Deporte, organizado por Inder Valledupar, llegó a su emocionante final en la cancha Villa Miriam, después de reunir a jóvenes de diferentes barrios para fomentar la integración comunitaria y el sano aprovechamiento del tiempo libre. Más de 100 estudiantes de la Institución Educativa San Joaquín disfrutaron de una tarde de cine gracias a la Alcaldía de Valledupar y a Royal Fins. Muchísimas gracias, fue un momento muy lindo donde los niños se divirtieron y algunos por primera vez, era su primera vez en el cine. Un hombre sufrió un aparatoso accidente de tránsito en el corregimiento de El Jabo, Valledupar, mientras se dirigía a Aguacoche en su motocicleta. Según testigos, Jorge, como es conocido, perdió el control de su motocicleta en una curva, cayó en una cuneta y la moto le impactó encima, provocándole fuertes contusiones en la cabeza y una fractura en la pierna.